Gente que tal, vamos a escuchar la música nueva de esta semana y quería empezar con David que creo que es uno de los estrenos así que más me ha llamado la atención por lo menos, que todavía no he visto todo lo que ha salido se llama Quickie el tema y es como un nuevo comienzo de David, ya sabéis que David este año sacó discos ya hace varios meses ha salido alguna cosita más de él colaborando con otros artistas, estuvo con Luar en Dame la Verde estuvo en el disco de Jaco, pero poquito más y ahora como que vuelve con nueva música y tengo ganas de escucharlo porque sabéis que aquí nos gusta bastante David, vamos a ver qué tal viene con vídeo y todo la pincha tiene un buen bajo uy ve, ojo eh, me gusta la intro eh de David por cierto el tema tiene el mismo nombre de... de un tema de CRIMJ si no me equivoco de este mismo año ¿no? creo que se llama igual, Quickie ¿no? coño la intro está bastante bien, por cierto tema producido por la Analyzer que me encantan los tracks de la Analyzer eh, los beats que hace la Analyzer son uff de hecho yo creo que coincidió que trabajaba mucho con Brian Mayer en una de las épocas mejores así de Brian Mayer cuando sacó Lowkey, Ganga, por ahí, si no me equivoco la Analyzer trabajó mucho con Brian y coño que buena combinación con David ¿eh? y te voy a durar los nueve minutos tanto chillin, que si estás conmigo mami pa ya estás winning tanto chavo que parece que estoy drug dealing vamos a salir y no mezclamos los feelings que yo sé que tú estás en la tuya y no le vas sabes que estás rica dale posa pa' la cámara el tío va a estar aquí que tú eres cara no sé por qué la baby no quieres Sara no, por ti los otros culitos cortos mami bien me porto aunque a mi corazón frío como Toronto baby cuando te lo pongo me transporto yo que soy un hijo de puta contigo me vuelvo un tonto es una fliki-friki se pasa en perro esto está bastante guapo el tema ¿eh? sigue la misma línea de David ¿sabéis? no le noto como que en otro flow totalmente distinto noto como que el típico track de David este David en verdad ha marcado mucho su estilo de sus tracks y lo digo porque si es verdad que hay otra ola como de trap que un conjunto de artistas que se oyen más o menos parecido en el mismo estilo pero este estilo de David como que nada más que lo hace él ¿sabéis? no escucho yo a otro artista así que se parezca ni nada no sé si os recuerda alguno me lo decía en comentarios pero a mí por lo menos la ciudad del sol le queda cabrón el tanín desde que se dejó se puso mamá mía una noche en el mandarín y te voy a durar la noche me dieron tu info que eres una ninfo y que te gusta ser triso dime que contigo me tiró la misión la bebé subió de precio como los bitcoins y es fina pero real G como sinfo subieron de precio los bitcoins ¿eh? sobre todo con con el Donald Trump cuando ha ganado la elección el bitcoin ha hecho pap coño tendríamos que haber metido dinero ahí ya hemos perdido otra vez dinero gente ya bro la leche esto forma parte de como había dicho de un nuevo proyecto que se llama Los Flavors que se supone que el concepto es distintos estilos en el disco ¿no? Los Flavors se va a llamar el disco y he leído algún comentario que tiene su parte de razón antes de escuchar el tema he leído algún comentario poco pero si es verdad que he visto algunos comentarios parecidos haciendo referencia a coño suena muy parecido a otros temas de David ¿sabéis? y creo que tiene relación con lo que venía diciendo yo antes de que David viene marcando su estilo y es como que este es su estilo de trap y lo puedes ver de forma positiva o negativa la forma positiva sería más o menos como lo que yo estaba diciendo de que este David David suena parecido en todo su trap porque es un estilo que le ha marcado y por eso suena parecido y otra forma negativa de verlo sería que eso que suena igual en todos los temas y esa opinión como que se confronta digamos con el concepto de este nuevo disco de David que entiendo que es justamente traer muchos estilos diferentes diferentes pistas diferentes estilos de él cantando con la voz de una manera de otra entonces vamos a ver como sigue porque este tipo de trap si que lo hemos escuchado ya lo hemos escuchado en David pero vamos a ver si realmente los siguientes temas como que él innova y lo escuchamos en diferentes flows aunque ya David ha sacado bastantes temas mirad en trap por ejemplo un trap diferente de David el de pay per view con un de la geto es otro flow totalmente eso si es verdad y en reggaetón como que ha hecho diferentes temas de reggaetón y tal así que bueno esas opiniones pues cada uno tiene la suya y tiene su parte de razón como decía que es verdad que hay bastante extract de David en este estilo pero hay diferentes formas de verlo está guapo el temita en verdad no es un no me parece a ver la verdad que también es verdad que es difícil que la primera vez que escuche un tema este pero estaba está bastante comparándolos con sus traps están mejor que varios de sus traps pero hay traps de David mejores o sea no creo que llegue al nivel de de BBS por ejemplo está muy guapa esa pero nada mal y la verdad que me ha gustado que se junte con el analyzer que hace muy buen trap ese tío no sé de dónde no sé si es de Puerto Rico también creo que sí y nada gente quiero que me dejes en comentarios tu opinión del tema y de lo que he estado hablando ahora al acabar la reacción del estilo de David de si os parece que suena igual en todos los temas y eso os parece mal os parece bueno déjamelo en comentarios si me quieres ayudar me puedes dejar un like y te suscribes para no perderte ninguna reacción y como siempre muchas gracias por verme nos vemos pronto chao